A correr los Lakers La canción A correr los Lakers Va a salir Con Ozuna Nicky Jam Secreto Alfa, Secreto, Ozuna y Nicky Jam Se me hace extraño Que después que El señor Alfa dijo que Iba a meter un nuevo talento No saliera El nuevo talento Todo el mundo dijo que pasó Ah Y Arcángel Todo el mundo dijo que pasó Que no está el nuevo talento Que hubiera sido nítido La canción A correr los Lakers Va a ser uno de los temas más Pegados De este año Lo digo yo Lo digo yo Va a ser uno de los temas más pegados Este año Y si están empezando a hacer video Más Si están Vi que vi algunas imágenes Creo que están empezando a hacer video Va a ser más Cuando la NBA empiece Que los Lakers están en número uno En su división En la división de ellos Cuando la NBA empiece Y si los Lakers ganan Va más Cada vez que los Lakers Vayan clasificando Desde el playoff Esa canción Va a ser el boom Esa canción Pero ¿Por qué traigo Traigo este tema A colación? El señor Santiago Matías Dice Que habrá Una guerra Mundial Cuando salga esta canción Entonces yo me pregunto ¿Para quién será? Y yo creo Que tengo la respuesta Ya la pegué Yo sé que me la ha pegado aquí Flaco Tú lo sabes Yo dije Que la entrevista Que Santiago Matías Iba a hacer A Que era secreta Yo dije Que era Margarita Y fue Margarita ¿Te acuerdas? Joder Luis ¿Tú estabas aquí? Joder Luis ¿Eh? ¿Lo pasamos? Ahora yo voy a decir A quién le van a tirar En esta canción Quien va a tirar En esta canción No es el Alfa No No es Nicky Jan Está entre dos artistas No sé Escrito o no Ozuna S1 O Austin La maravilla ¿Cómo es? Búscame un video Por ahí Muchachos De Tigre Eburrillo Búscale En el Instagram De Santiago Búscalo David Si tú puedes Mientras yo voy hablando Austin Austin baby Austin A ella le gusta Entonces Entonces Está entre Ozuna Y Arcángel Viene Lo digo yo Atención Puya O tiradera Indirecta Anuel Atención aquí Le habla Gélesis Ariel Méndez Alias Xenoman Que nunca Le ha fallado La canción A correr Los Lakers Le van a tirar A Noel Le van a tirar A Noel Se lo estoy diciendo Le van A tirar A Noel Está Entre Arcángel Ozuna Díganse de mí No 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 son Socios Papi Díganse de mí No son Socios Lo digo hoy ¿A cómo Estamos hoy? A 30 30 Eh Muchachos Cobran ya Nítido Nítido La canción A correr Los Lakers Remix Viene Tiradera Para Anuel Lo digo yo Espérenlo ahí Y así mismo va a ser Que yo sé que la gente Va a tirar Porque va a salir A veces Génesis Es verdad Viene Puya Y ya hoy Comencé a ver Los chismes Entre Arcángel Dominio Y esa gente Vamos a ver Vamos a ver Pero de que viene Una Puya Y unas Indirectas Para Anuel Vienen Y así que vienen Secreto Dime tu secreto No No Secreto no No es tiradera Ah Ni Quillán Tampoco Eh Alfa no tiene eso No creo que Alfa Va a coger una Una canción Con estos tigres Tan duro Para 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 tirar A Mayor Ni nada de eso Pero Yo Sabemos de que Hay un inconveniente Entre Osuna Y Anuel Osuna y Anuel Nos están llevando bien Y parece que en una entrevista Como Anuel puso Dijo alguna cosa Y Arcángel Estaba medio quillado Con Anuel Tiene que ser Entre esos dos Ya tiene el video De Austin Baby Austin Baby Le gusta Buena fresa Si Un río Pueden buscar Ese video En el doctor Tipo En un río Con una Con una botella De vino De vino Como cartel Si No va Flaco Tiene toda la razón Evi Famos de Entonces el tipo Ahí Austin Baby En el río Si Austin Le gustan Con sabor a fresa Chau Chau Chau